CódigosDTC.com Conoce cuáles son las causas que ocasionan problemas en tu automóvil. Examina los síntomas que presenta tu automóvil bajo la guía de expertos en la mecánica. Y consigue la solución definitiva a los códigos de fallas que diagnostique tu escáner automotriz. Todo aquí en CódigosDTC.com, tu librería de códigos OBD2. CódigosDTC.com CódigosDTC.com Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si tienes alguna duda o sugerencia, déjanos su comentario.